Hola, muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Tecnotoulouse, vuestro canal de fotografía, tecnología y vídeo. Hoy, como veis, vamos a hacer un vídeo desde el ordenador. De hecho, no me estáis viendo, cosa extraña en el canal, pero bueno, eso que ganáis, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño vídeo de algo que es la segunda parte de cualquier fotografía que de vez en cuando tratamos en el canal, pero que creo que no tratamos tanto como deberíamos y es el revelado fotográfico. Es decir, una vez que nosotros hacemos una foto, pues vamos a ver cómo podemos revelarla y de hecho, de hecho, vamos a intentar ver cómo he sacado, fijaros que la, porque lo acabo de hacer y la he puesto esta fotografía que tengo ya de fondo de pantalla, ¿no? O al menos una parecida de la misma sesión y quiero que veáis como de una toma que en principio es muy plana, como ocurre con todos los RAW y habría que empezar por ahí, pues podemos sacar muchísima información que está ahí, que esa es la gracia del RAW, que la información está ahí y que lo único que tenemos que hacer es sacarla a la luz. Vamos por partes. Lo primero, si estáis empezando en esto de la fotografía y no hacéis las fotos en RAW, por favor, empezad a hacerlas en RAW. Todas las cámaras que permiten hacer fotografías en RAW tienen una opción que es hacerlas en RAW y en JPG, grabar las dos. Obviamente cada toma va a tener más, va a suponer más espacio en vuestra tarjeta de memoria, pero yo os recomiendo esta opción. Yo es la que suelo usar siempre. ¿Por qué? Bueno, pues porque tengo el RAW, que es la foto de verdad, es el antiguo negativo, es donde está toda la información que ha captado la cámara de fotos y por otro lado tengo un JPG, que oye, en un momento dado, ya sabéis que un JPG ya es un archivo que está un poco retocado, un poco tocado por la cámara, comprimido y tocado por la cámara, por la propia cámara, pues yo tengo JPG que he editado dentro de la cámara, es decir, no que los edite cuando los haga, sino que a la cámara le digo yo quiero que los JPG me los saques así. Eso ya dependiendo de cada cámara, podréis hacerlo con más libertad, con menos, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo tengo mi perfil, digamos, de JPG más o menos editado, entonces salen más o menos en líneas generales, como a mí me puede gustar una foto, pero claro, depende de cada momento y depende de cada situación y depende de cada escena, pero bueno, una media. Entonces, si necesito inmediatamente tener la foto, pues porque tengo que subirla a una red social, porque tengo que mandársela a alguien o algo, oye, cojo el JPG, que ya lo tengo ahí, lo subo a mi móvil y ya lo tengo, ya lo puedo mandar por correo, puedo hacer lo que sea con él. Pero, por supuesto, tengo el RAW, que es el que cuando llegue a casa, voy, bueno, ya se puede hacer en el móvil, pero en fin, para hacerlo con un mínimo de detalle, lo suyo es venirse al PC, aquí, y voy a revelar ese RAW. Entonces yo, mi programa más habitual de revelado es On One Photo RAW, ya veis que tengo las dos últimas versiones, este de hecho lo tengo que hacer desaparecer, porque ya, bueno, solo uso el On One Photo RAW, On One Photo RAW 2020, un programa que acaba de salir, por cierto, que como otros muchos programas de revelado, pues tienes la opción de podértelo descargar y tiene unos cuantos días gratis de prueba, no sé si son 15 días o un mes. Una u otra cosa, entrad en la página, lo vais a ver. Yo es un programa que os recomiendo mucho, ¿vale? Es una alternativa al paquete Adobe y yo tengo poco de paquete Adobe, entonces os recomiendo, lo uso muy poco, os recomiendo esta alternativa como On One Photo RAW, que os diré, os diré, lo que os va a decir todo el mundo de On One Photo RAW es que, oye, pagas una vez y ya tienes el programa, y no tienes que pagar una cuota, como en Adobe, pues sí, de hecho yo me acerqué a él por eso, pero eso no es del todo cierto, ¿eh? Yo estoy muy contento con el programa y por eso lo sigo usando, pero luego la gente se piensa que es que a mí me patrocina alguien, no me patrocina nadie, y aquí voy a decir la miseria de On One Photo RAW. Eso no es del todo cierto, ¿por qué? Pues porque es verdad que yo he pagado On One Photo RAW 2020 y lo tengo, y estoy muy contento con las mejoras que hay sobre el 2019, y el ordenador, o sea, todo lo hace más con más agilidad, y estoy contento trabajando con él, pero oye, es que ya me pasó lo mismo en 2018, es decir, cada año sale una versión nueva, y no hay una actualización de la versión anterior, así que si yo quiero On One Photo RAW 2020 actualizado, tengo que pagar un poco menos que si lo compro desde cero por primera vez, pero tengo que pagar una pasta, así que al final eso de que no tienes una cuota, bueno, no tienes una cuota, en realidad es más barato que pagar la cuota, por ejemplo, de Adobe, ¿no? Pero, ostras, si al final cada año me vais a ir sacando una versión del software nuevo a la que yo no tengo acceso, sino que tengo que pagar para acceder a esa nueva, no me vale con la licencia que ya tenía, pues al final es como si pagaras una cuota, ¿no? Aunque sea más pequeñita. Bueno, dicha la miseria, como digo, yo uso On One Photo RAW, en este caso la última versión 2020, ya estamos en el módulo de selección de fotos, yo, bueno, con este programa, como con el paquete Adobe, pues puedes seleccionar las fotos, clasificarlas, yo ahí no me meto, de hecho yo no trabajo así, llamadme antiguo, probablemente lo sea, pero yo tengo mi sistema de clasificación de fotos en mis discos duros y yo me entero, yo me entiendo, y lo que lo uso es solamente como módulo de revelado y de retoque, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tenemos todas las fotos que yo hice en esa sesión, una salida a la de esa del camarate, que por cierto, tenéis algunas fotos en el canal de Telegram, que os dejo por aquí, en el canal de Telegram, no, en el canal de Instagram, en Instagram, en mi perfil de Instagram, que os dejo por aquí, tanto el principal como el secundario que es solo dedicado a retrato, y hablaba, se me colaba Telegram por ahí, porque lo que ocurrió es que una de estas fotos, de hecho una muy parecida a la que vamos a revelar ahora, la compartí en el grupo de Telegram, y es un ejercicio que de vez en cuando hacemos, y vamos a hacer más a menudo, porque es muy enriquecedor y muy interesante, y cada persona que está en ese grupo y que quiso, pues la, digamos, reveló a su gusto, y eso también está publicado en mi perfil de Instagram, por si queréis verlo. Os animo, primero, lo voy a decir ahora, en mitad del vídeo, voy a ser capaz que os suscribáis al canal, eso es lo primero, que compartáis el vídeo, si es que os parece interesante, cuando terminemos, que entréis en Telegram y busquéis el canal de Tecnotulus, os dejo el enlace en la cajita de descripción para entrar directamente, y que entréis en el chat e interactuéis conmigo y con el resto de la comunidad que hay allí, porque merece mucho la pena. Bueno, pues he seleccionado esta foto, me voy a ir a verla con más detalle, aquí tenemos la foto, este es el RAW original, y como veis, como buen RAW, pues es planito, la escena tiene muchísima fuerza, es una escena muy interesante, un paisaje otoñal con toda la hojarasca caída, el río, es una escena que, creo que si lo pongo aquí me va a decir cómo lo hice, ¿no? Aquí tenemos los datos de la foto, lo hice con media 6300, con el 6, 1670, AF16, con la máxima apertura de distancia focal, máxima angular, utilicé un ISO 100, un F8 y 6 segundos, 6 segundos porque puse, pues una, un filtro ND, un filtro ND, ya no recuerdo si era un ND1000, si no recuerdo mal, con todo eso, y teniendo 6 segundos, pues ya os fijáis en la, en el agua, pues el agua tiene ese famoso efecto seda, ¿no? que tanto nos gusta y que la convierte en una lámina un poco mágica, ¿no? Bueno, pues la escena es muy bonita, estábamos totalmente en sombra, como veis, solo tenemos aquí un poquito de sol que nos entra entre los árboles, pero claro, es muy plana, entonces, ¿cómo le sacamos a estos jugos? Pues nos vamos aquí al módulo de revelado, tanto de OneFoto RAW, como de cualquier otro programa de revelado, ¿vale? Lo primero que podemos hacer, aunque lo voy a poner para que lo veáis, pero esto ya está hecho, es la corrección de lentes. Si yo no corrijo la deformación que tiene la lente, que como veis, ya lo ha detectado perfectamente el programa y ya lo ha corregido, si yo no lo, no lo, no lo corrijo, fijaros la diferencia, creo que se nota bastante, y yo siempre lo corrijo porque queda más, no sé, más homogéneo todo, o más equilibrado en cuanto a formas, ¿no? Esa corrección es muy rápida, muy sencilla, y ahora nos vamos a tono-color, como veis, por cierto, una de las, ya os presento un poco, ¿no? Una de las mejoras que tiene este OneFoto RAW 2020, y hago mención de ella porque cuando lo he comentado más de una vez en el canal, lo que más os echa para atrás es que estaba en inglés, bueno, pues ya por fin, en 2020, si lo adquirís ahora, sí que tenemos el programa en español, y eso pues, bueno, pues a quien no quiere pelearse con el inglés, pues ya lo tiene todo en español, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar a tocar, aquí tenemos todos los parámetros que podemos tocar, podemos exponer un poco más, quizá yo le daría un poquito más de exposición a la foto, pero no mucho, un poquito más de contraste, fijaros cómo cambia el contraste, el contraste lo oscurece todo demasiado, entonces, sólo un pelín, porque también le da una atmósfera más, pues, ¿cómo diría yo? Más tenue, más misteriosa, y eso siempre, según qué paisajes, a mí me gusta. Vamos a tocar altas luces, vamos a ver qué tal, si las subo mucho, bueno, vamos a dejarlo por aquí, como veis se trata de ir jugando con los parámetros y viendo qué es lo que más nos gusta, por ejemplo, los tonos medios, vamos a dejarlos por ahí, sombras, pues, vamos a quedarnos más o menos por aquí, la verdad es que la foto está bastante bien balanceada en cuanto a contraste y demás, no, no quiero yo tocarla mucho, vamos a ponerle más énfasis a los negros y eso hace que sin perder, o sea, el contraste hace que perdamos más información, pero el tocar sólo los negros nos va a oscurecer las zonas negras sin perder más información en las zonas más claras y es más interesante a veces tocar el puntito este de los negros que no le contraste. Estructura, vamos a darle un poquito más, lo cual le da un poco más de nitidez a la imagen, pero esto de la estructura en cualquier software que utilicéis no hay que abusar de ello porque enseguida nos va a meter unas aberraciones muy raras, así que un poquito puede estar bien, pero sólo un poquito. Esto de la bruma que nos dice On One Photo Route, también lo que nos hace es quitar lo que él entiende que es bruma, en este caso fijaros cómo cambia sobre todo el agua, ¿verde? ¿Veis? Pierde ese aspecto plata que tiene aquí de muy quemado y la cambia. Entonces quitarle un poquito a mí me parece interesante. Algo así, algo así. Y ahora ya nos vamos a ir al toque de color, ¿no? Vamos a ponerlo un poco, una temperatura de color un poco más cálida, que creo que le viene mejor a la foto. Fijaros cómo cambia, al cambiar la temperatura de color, de algo muy frío, que en realidad es lo que era, era un día muy frío, pero quiero buscar un tono más cálido, algo más, es que sólo cambiando la temperatura del color, pasamos de algo frío y muy sospechoso todo, con un halo de misterio, miedo, a algo medio bucólico. O sea, es algo increíble, lo que puede hacer sólo cambiar la temperatura del color. El tinte del color, pues lo mismo, vamos a cambiarlo un poquito más hacia magenta, pues bueno, por darle un toque más mágico. Saturación y vibrancia. Yo siempre toco más la vibrancia que la saturación, pero también podemos tocar la saturación. Vamos a saturarlo bastante, vamos a subirle bastante la vibrancia y un poquito la saturación, porque lo que quiero es sacar los colores, los colores del otoño, de esa hojarasca que hay ahí, de las hojas que todavía quedan en los árboles, de la que hay en el suelo, el contraste de color, porque esta es una foto de color, el contraste de color entre la hojarasca amarilla que ha caído con el musgo y las plantas que son verdes y que no van a cambiar de ahí, no van a cambiar ese verdor, es lo que le da, le da mucho, mucha magia a la foto, ¿no? Hay un botón muy interesante en One Photo Raw, que es este previsualización, que lo que hace es, una vez que vamos por aquí, que la foto ya está más o menos aceptable de como a mí me gustaría, si lo tocamos, quitamos la previsualización y nos enseña la foto original. Venimos de aquí y hemos llegado aquí. De hecho, a veces se nos puede ir mucho la cabeza retocando a cosas, y es bueno ver de dónde venimos y decir, bueno, a ver, igual me estoy pasando en esto, en aquello. Yo por ahora, el aspecto que está tomando me gusta y creo que lo vamos a dejar así. Una vez aclarado todo esto, vamos a irnos, a ver, aquí a efectos y vamos a añadir un filtro. El filtro que voy a añadir es una viñeta, esto que ya sabéis que es el efecto que hacen muchos objetivos, pues cuando intentas abrir demasiado, suelen tener más viñeteado, etc. Bueno, yo la busco a veces de manera artificial, de hecho, sé que la busco demasiado. Esto, chicos, sobre gustos, colores, a mí lo de las viñetas me suele llamar la atención. Entonces, nada, fijaros que vamos a maximizarlo, esto es la viñeta, por si alguien no lo tenía claro, ¿vale? Oscurecer un poco el entorno, los bordes de la foto. Y esto, pues bueno, ¿qué te da? Te centra mucho la imagen, si por ejemplo es un retrato o quieres centrarlo en un detalle. Te da un halo de misterio, en fin, una serie de cosas. Y a mí, aunque he buscado sacar los colores y no dejar la foto tan oscura, tan misteriosa, pues un poquito de viñeteado siempre me gusta. Algo así, o algo sutil. No vamos a hacer una locura de viñeteado, pero algo así puede estar bastante bien. Volvemos a ver de dónde venimos y dónde hemos llegado. Y yo creo que así se puede quedar la foto. Podríamos tocar más cosas. De hecho, tenemos aquí los presets que tiene One Photo Rock, que son muy interesantes y que, oye, se pueden toquetear, hay un montón, pero miles, y pueden ser interesantes. Pero yo a veces los uso mezclándolos con mi propia historia, ¿vale? O sea, yo por un lado tiro con mi edición y luego digo, ¿qué pasa si le meto ahora este preset aquí? ¿Qué me va a hacer? Y a veces salen cosas chulas. Pero yo creo que en este caso lo vamos a dejar así. Podríamos mirar a ver previsualizaciones de ver cómo quedaría con diferentes presets. Por ejemplo, pues igual este queda chulo y este también, o este. Ya es cuestión de jugar con ellos. Yo en este caso estoy contento con el resultado de mi foto y lo voy a dejar ahí. Y ya veis cómo esto, señores, es importantísimo. No podemos esperar hacer clic en la foto y que ya la foto esté perfecta, ya no tengamos que hacer nada más. El revelado fotográfico digital, que es lo que tenemos ahora, antes lo teníamos químico, ahora es digital, es tan importante como la propia toma. Y no nos confundamos con es que el retoque es algo que es artificial, esta ya no es la foto. Vamos a ver, no, 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 no. Esto es un revelado fotográfico. Antes tú disparabas una foto y tenías un negativo. Y cómo positivabas, pues dependía de la máquina que utilizabas, de los tiempos que utilizabas, de los químicos. Y podías toquetear la foto tanto o más que ahora en el mundo digital. Entonces, lo que pasa es que esto, para el 90% de los mortales, pues no lo hacía. O sea, lo hacía un laboratorio donde llevabas la foto y tú decías, bueno, pues ya está, esta es la foto que yo he hecho, no, esta es la foto que tú has hecho y que han revelado. Y si lo llevabas en el mismo carrete a otro laboratorio, la foto iba a tener unas tonalidades, por ejemplo, de color diferentes. Es decir, el revelado siempre ha estado ahí y es tan importante como la propia toma de la foto. Así que, está bien intentar sacar lo mejor que se pueda una foto desde origen. Lo que yo no me gusta tanto ya es ahora empezar a retocar aquí hasta el extremo. Pero esto es sencillamente revelar una foto. Me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué programas utilizáis si reveláis mucho RAW o sois muy parezados? Es decir, no, mira, yo con el JPG de la cámara me vale. Comentádmelo aquí en la caja de comentarios de este vídeo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que este sencillo revelado os haya gustado, que os sirva para animaros a revelar vuestras fotos, que es donde le vais a sacar el mayor jugo a la fotografía. Gracias por estar una vez más ahí. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros al canal, compartid el vídeo con quien le pueda parecer interesante y, por supuesto, pasaros por, como os digo, por Telegram también. Me vais a encontrar ahí. Pasaros por mis cuentas de Instagram, que os dejo una vez más aquí y poco más. Gracias por estar ahí, gente, y hasta la próxima.